pero parceros muy buenas tardes como están no buenos manos y ya buenas tardes como están bueno parceros bienvenidos a este nuevo vídeo como siempre dios me los bendiga vídeo que les mostraré un pequeño tramo vamos circulando ya vamos llegando a la casita vamos terminando este primer relevo vamos aquí ya pasamos el baño con dinamarca estamos acá en un pequeño tranconcito ya vamos a arrancar y bueno aquí ya como saben esta caja es con con extra o sea se mete primera primera es acá reversa primera vamos a acelerar sacamos el clutch aceleramos segunda tercera cuarta quinta vamos a utilizar acá el duplicador duplicador primera eso ya vendría siendo que sexta señores vamos cargaditos cargamos carbón vamos a entregarla allí en Buda vamos aproximadamente con 35 toneladas y miren lo que va a hacer este señor vamos a dejar de acelerar para que se pueda meter ya saben ante todo el manejo defensivo siempre que vayamos con el manejo defensivo desacelerar un poquito para que se meta el señor y ya bueno va en sexta no séptima vamos a tener cuidado ya este trailer pues ya es más largo que el volco entonces ya toca tener otra vez mucha precaución vamos a tener cuidado este señor será un seguidor o que era el ay es un seguidor parceros mire ah no no mentira pensé que era pensé que estaba grabando con el teléfono falso positivo un falso positivo bueno ahí va creo que aguantar no mentira ese solo paso porque allí hay una pendiente que nos mama entonces para que perdemos el cambiecito ahí la llevamos en séptima hay una pendiente entonces ahí nos va a pedir yo creo que la sexta vamos a ver ya cogemos nuestra derecha para que no sobrepasen los vehículos que vienen detrás Ay, mire que chamba de interno Miren, 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 miren Y como les dije Vamos a reducirle un cambio ¡Exacta! Bien sexy, que ya sube relajadita La llevamos sin acosarla Que sube ya el ritmo de ella Si les decía que hay quien despeja aún el carril izquierdo Y miren, les sirve más sobrepasar Es que les congestiona a uno la carretera Así es, miren Si hayan huecos por la derecha Hay que hacerles Es la normatividad, ¿no? Bueno, aquí ya hay una pequeña, miren, planada Y va a haber una bajadita Entonces le metemos séptima, miren Subimos revoluciones Mil seiscientas Sextiva Bueno, ya vamos llegando a Pusagasugá Ahí va Octava Mira, hay que ver muy bien las señales de tránsito Según esa señal de tránsito transitoria Esa naranja Hay reducción de carril a la izquierda Entonces de una vez vamos poniendo la direccional Y nos vamos metiendo a la izquierda Ya que no viene nada Tocas estar muy atentas a las señales de tránsito Y ya nos avisan con tiempo ¿Qué es lo que hay más adelante? Bueno, suavecito Tocas suavecita en las curvas Porque llevamos volumen Llevamos carbón Bueno, ahí se man ¿Qué le habrá pasado? Ah, se detuvo a ver que el señor de atrás está varado Bueno, se nos mamó, miren Se nos vamos Séptima De pronto se nos vuelve a mamar Vamos a ver, ya aguanta Vamos a ver si tenemos la direccional ya Va en 1480 Ya, ya subió Ya cogió Cogió fuercita Cogió revoluciones Debe ser si aguanta la séptima Aquí también hay un pequeño paso Vamos a coger el carril derecho de una vez Para despejar el carril izquierdo Allí se vuelve a cerrar Pero vamos a dejar que pasen los particulares Y bueno, la boceta que viene allá Antes de no se armen tanto, tantas conexiones Que nos mamó, miren Ahí es una sexta Vamos en Quebracho Miren que chimba de mula Maravilla Bueno, nos acercamos ya a Fusagasuga Mira mi tierrita Bueno, sexta Séptima Voy a aguanta la octa Octa Mire, hay obra Y según esta señal transitoria Otra transitoria Las naranjas son transitorias Hay reducción de carril a la izquierda No, no, pero vamos poniendo la direccional con tiempo Mira, ahí ya no se ve nada Pero nos vamos metiendo al carril izquierdo de una vez Miren, sí, acá sí hay, miren Aquí ya se presenta el cierre, el desvío, miren E inicia el contraflujo ¿Contraflujo qué es? Tiene flujo para acá y flujo para allá Entonces miren Aquí ya, miren Aquí ya se presenta el contraflujo, miren Por las horas que están haciendo aquí en Fusagasuga Bueno, en toda la vía de Bogotá a Girardot Están haciendo horas de adecuación para el tercer carril Bueno, aquí hemos llegado al sitio conocido como Cucharal La entrada de Fusagasuga, miren Se nos vamos, miren, se nos vamos, se nos vamos Ahí que hacemos Búscale uno, séptima Ahí se nos va a bajar otra vez Y le reducimos otro Sexta Y sin presionar el embrague Ya respetable Cada quien maneja como le enseñaron Como quiere, como se sienta mejor Hay unas cordanas que manejan con embrague Hay otras que no Entonces, es respetable cada uno como maneja Bueno, Fusagasuga, señores Calorquita, miren Ay, ese mando va a hacer parar ahí Ay, acelere, acelere, acelere Rápido, señor Ay, quiero parar Bueno, aquí ya tomamos la salida de la ruta 40 Ahí está la ruta 40 Toda la Panamericana Que va hacia el sur del país Pero aquí ya cogemos, miren Para la derecha, para la zona Pues la ponemos direccional Dejamos ahí la sexta No vamos a aumentar velocidad Porque necesitamos el freno de motor Para coger la curva Ya queda curva muy pronunciada Miren, y llevamos volumen Llevamos carbón Entonces, con un cuidado, miren Suave, 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 suave El trailer, llevamos el trailer largo Uy, cogimos el para y siga como era Aquí ahí están haciendo una pequeña hora Pasión al puente, miren Tocar la glorieta al revés Acá toca abrir unos hartos Llevamos un trailer larguito Larguito, larguito, larguito Miren, acá tiene cuidado ya con el trailer Y eso, miren Bueno, si esa señora nos hizo parar Vamos a bajarle uno Quinta Quinta velocidad Aquí vamos a iniciar Duplicador Sexta Van a hacer varias horas acá en Guta Bueno, señores Con ustedes Bienvenidos a mi pueblito Bueno, no pueblo de nacimiento Que quede claro Yo no soy de acá de Pusacazulá Soy de un pueblo más abajo Más incrustado en el Sumapaz Que se llama San Bernardo Cundinamarca Famoso por las momias Para los que no sepan o les cause curiosidad En serio hay momias Investigen en internet y verán que ese pueblito mío es famoso por las momias Pero Pusacazulá es la ciudad donde vivo casi toda mi vida Entonces Pues ya lo adopto como mi pueblito Mi ciudad Como lo quieran llamar Ya es bastante grande Ya es una ciudad pequeña Está la terminal de transportes de Pusacazulá Llamada la ciudad jardín de Colombia Va a estar pueblito Pusacazulá Miren Y bueno Aquí ya está la entrada del pueblo Vamos a llegar a unas glorietas nuevas que hicieron Vamos a bajar la velocidad de una vez Y estamos Vamos a parar Porque el que llega a la glorieta Lleva la preglacia Dimerita Segundita Tercera Cuarta Por esta queda al centro comercial Bueno más grande de Pusacazulá El centro comercial avenida Y la avenida principal de Pusacazulá Es Las Palmas Avenida Las Palmas Nosotros vamos a seguir aquí como por la variante Por decirlo así Por la de Cercún Y vamos a llegar allí a la situación de servicio Donde vamos a entregar A la verdolaga No sé cómo se llamará Pero está verdecita Miren El color es muy bonito de este carro Vamos a decirle al dueño que le coloque de nombre Bueno aquí toca tener cuidado que es un paso pedazonal Aquí es la base de la ruta 40 De la concesión de la ruta 40 Y ahí paso pedazonal Entonces toca tener cuidado Pasar lento Se nos mamó Le reducimos un cambio Para que vuelva a coger revoluciones Y listo Ya séptima Octava Ya vamos llegando a otro sitio Conocido aquí en Pusacazulá El Indio Ahí es donde vamos a entregar ya la verdolita La verdolaga Amigo Se pasó por ahí una moto Bueno parteros Ya miren Allá está al fondo la bomba Aquí nos vamos a orillar Con la direccional Para meternos A ver qué da la estación de servicio Aquí nos metemos con cuidado Que hay ahí una Miren Una zanjita Se espaliza feo el carro Entonces toca Padecito Acá nos abrimos Para no dañar La canica esa No sé cómo se llamará La verdad Bueno Y hemos llegado Hemos sabido llegar Gracias a Dios Nos ligó Llegamos con bien Más gracias a Dios Por un viaje más cumplido Un relevito más cumplido Y entregar el carro Les voy a mostrar el carrito Por fuera Quitamos la direccional Y ponemos las de parqueo Listo Pone los zapatos Me entregaron el carro limpiecito Hay que dejarlo limpio Entonces Por eso también me quito los zapatos Porque esto tiene alfombra Entonces Así como me entregaron el carro Hay que cuidarlo Así sea solo Por un relevo Bueno El carrito Se lo muestro Espérenme Con cuidado Con cuidado Que chinga de carro Bueno Estaba subido por lo del carbón No Es que llegó carbón Y estaba lloviendo Miren esa chinga de carro Un carrito bien ajustadito Un chinga de carro Para que Su Kenboard T800 Con su buen trailer Romarco Con sus cauchitos Todo Miren Bien chingdita Carpita Templadita La llamamos templadita En el cargue Tres ejes Y miren Esa chimba de culo Romarquito Miren Ah que chinga de culito Bueno parceros Nada Ya vamos a entregar el carrito Vamos a hacerle aceito A la cabina Mientras llega El dueño Nada Les agradezco Por este nuevo video Espero les haya gustado Es un video Un poquito corto Pero Ahora les haré Contenidito así Los pequeños tramos Seguidito así Para No evitar tanto El video Nada parceros Dios me los bendiga Nos vemos en una próxima oportunidad En un próximo relevo Ya saben Pues me retiré del gremio Pero eso no quiere decir Que voy a dejar mi pasión Por estos carros No Voy a seguirlo como hobby Y así En hobby Será haciendo relevos Entonces nada parceros Espero me sigan apoyando Dios me los bendiga Les agradezco Por todo Por acompañarme Dios me los bendiga Arrebuena Fíjense mucho Como JO ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.